Comenzamos en el campo. El veto impuesto hace dos años por Rusia, la importación de productos agrícolas y ganaderos está pasando factura al sector primario aragonés y está obligando incluso a María José Crespo a sustituir cultivos que antes tenían garantizada su venta íntegra en el mercado ruso. Sí, es lo que ocurre por ejemplo con los paraguayos, un producto que muchos agricultores del Bajo Cinca decidieron implantar en sus campos porque tenía mucha demanda en Rusia. Ahora y tras dos años de veto ruso, algunos han empezado ya a cambiar de cultivo para intentar llegar a nuevos mercados. El problema nos cuentan es que llegar a estos nuevos mercados y consolidarse es un proceso largo y costoso. A partir del 1 de julio y puesto que Rusia va a prolongar el veto hasta el 2017, los agricultores y ganaderos ya pueden solicitar nuevas ayudas. Es una medida para que este sector intente afrontar mejor la tercera campaña limitada por el veto. Desde 2007 Rusia había ido ganando peso como destino de las exportaciones aragonesas, sobre todo en alimentación. Antes del veto, en 2013, Aragón le vendió productos por valor de 129 millones de euros. El año pasado, 95. En 2014, con el inicio del boicot a alimentos perecederos europeos, las exportaciones a Rusia cayeron un 17% y otro 11% en 2015. Este campo de paraguayos es un ejemplo. Para suministrar a 147 millones de consumidores, algunos agricultores habían adaptado sus cultivos. La superficie plantada de esta fruta aumentaba al mismo ritmo que las ventas. Ahora la realidad es otra. Hay muchas explotaciones que ya han decidido arrancarse, reconvertirse a otros cultivos como los almendros o los albaricoques o las cerezas. Estamos en esa fase cuando ya no hay solución. La carne de cerdo es otro de los productos afectados. En este matadero de Binefar, de los más importantes de España, nos explican que han sabido buscar otros mercados. En un momento determinado, a cabo de dos años, se ha ido transformando yendo a distintos países de Europa o también países de Extremo Oriente. La duda del sector ahora es si se mantendrán las ayudas a la retirada de producción sabiendo que Rusia prorrogará su prohibición hasta finales de 2017. Rusia ha tomado las decisiones de hoy para mañana y a la Unión Europea le cuesta, le cuesta, le cuesta tomar estas decisiones. Y la verdad es que no hay detrás no solamente agricultores y ganaderos, sino todo un empleo. El gobierno central anunció esta semana que sí continuarán. Los agricultores también demandan más promoción del consumo de frutas y que no se importen productos de fuera de España hasta que no se solucione este problema.